Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Amaréis al extranjero Estamos reflexionando en algunos versículos de Deuteronomio, el capítulo 10 Hoy vamos a leer los versículos 17, 18 y 19 Que dicen así Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible Que no hace acepción de personas ni toma cohecho Que hace justicia al huérfano y a la viuda Que ama también al extranjero dándole pan y vino 19. Amaréis pues al extranjero Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto Dos cosas para enfatizar de esta parte que hemos leído La primera es que ese Dios grande, temible, poderoso, creador, soberano, real, vivo Dice que no hace acepción de personas Esto creo que es algo que la raza humana debe entender O para ser más claros es algo que mi persona debe comprender Si ni el creador de los cielos Si el creador de los mares Ese todopoderoso Deja claro que no hace acepción de personas Por su raza, por su color, por su tamaño, por su profesión Como yo un ser creado Voy a hacer acepción también de las otras personas Que estamos en las mismas condiciones Es decir, criaturas Seres humanos Pecadores Mortales Entonces Aquí dice el Señor Él no hace acepción de personas Y luego dice Una segunda idea que vamos a enfatizar Pide allí al pueblo Amaréis pues al extranjero Amar al extranjero No dice hay que tolerar al extranjero No dice por lo menos no hay que hacerle daño al extranjero Dice claramente Amar al extranjero Y da la razón La razón es Bueno porque ustedes estuvieron también Por muchos años Por mucho tiempo En esa situación de Ser extranjero en otro país En otras palabras les está recordando Ustedes deben comprender Que si hay algo que el ser humano necesita Es recibir amor Cuando está en tierra ajena Cuando se es extranjero En resumen Creo que el Salmo 146 Y los versículos del 5 al 6 O en adelante Resumen lo que queremos decir Dice así Hablando de Dios El cual hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos de los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová dice Guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene Y el camino de los impíos Trastorna Que hoy podamos estar bien claros Que hay un ejemplo Claro Que el Dios Todopoderoso No hace acepción de personas Yo no debo hacerlo Que ese Dios Todopoderoso Me manda A que ame a los extranjeros Debo poner atención a ellos Debo amarlos Debo amarlos Esa es la voluntad del Señor Que podamos Vivir eso Y ser precisamente Una bendición Para esas personas Extranjeras Que tanto así lo necesitan Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación